Es la gran cosa que Spider-Man recibe un nuevo trailer mostrando a Nueva York y movimiento del mundo abierto. Sí, mano. Sí. De verdad que sí. Sinceramente. Este es el launch trailer, ya, ¿verdad? Este es uno de los launch trailers. Si les tiraron el launch trailer como trailer que tenía elementos de narrativa y de gameplay, este trailer lo que está es... es bien parecido al de Red Dead. Porque lo que está haciendo, está mostrando cómo tú te mueves alrededor del mundo y diferentes cosas que tú puedas hacer, como los backpacks que están escondidos alrededor del mundo. Que eso es tan idio porque de la manera que lo explicaron, es que Peter Parker, cada vez que se cambiaba de Peter Parker a Spider-Man, él tiraba un bulto con un tracker y se le olvidó que tenía el tracker y estaban por ahí. O sea, cada vez que tú abres un bulto, tiene diferentes cosas del pasado que ayudan para narrativa y también a veces consigues items que te ayudan en diferentes disfraces y cosas así. O sea, que lo hicieron de una manera medio orgánica, pero en este trailer específicamente se puede ver una de las cosas principales del juego. La ciudad. Que uno de las ciudades, New York obviamente, y vemos muchos landmarks, vemos Radio City Musical, vemos el museo y todas esas cosas, pero lo que yo creo que está bien brutal es que por primera vez, yo creo que es el mejor trailer en cuanto a enseñarle a las personas, a los jugadores, cómo es que Spider-Man se controla. O sea, es impresionante de verdad. Y es extremadamente entretenido. Mira, los juegos de Arkham tienen una cosa bien nítida, que tú te sentías como Batman. Pero Batman realmente no es un personaje entretenido. Con Spider-Man tú estás vacilando, tirándote por ahí por el otro lado, porque sí, Batman está brutal, porque Batman es básicamente un ninja. O sea, un ninja superhéroe. Y tenía un montón de movidas nítidas, y estaba brutal tirarte con la capa. El último juego del problema es que usaron demasiado el Batimóvil. Pero en este juego específico, moverse a través de la ciudad es simplemente entretenido. O sea, un juego de esos que tú puedes tirarte por ahí, y yo creo que no me extrañaría que tuvieran algún tipo de achievement o de trofeo. Bueno, de achievement no, de trofeo, porque es de PlayStation. Pero haciendo trucos, porque tuviste que hacer unos backflips y hacer unas vueltas, hacer unas cosas así estilo Tony Hawk con Spider-Man. En lo que tú te estás moviendo estaría nítido. Que de por sí sería un homenaje, porque no sé si te acuerdas Neversoft, que los que hacían Tony Hawk, son los que trabajaron los juegos viejos de Spider-Man. Pues, hermano, lo que tenemos es un trailer mostrándonos más de cuán espectacular está el título. Estamos locos por jugarlo. Por mí, que paren, por favor, no quiero ver más nada del juego. Quiero que lance. Pero lo bueno es que este trailer no mostró nada de la narrativa. Claro, ya. No, no, ya no hay que ver más nada. Realmente, si no te has vendido con este juego, si no estás pensando en comprar este juego, pero, hermano, nada te va a cambiar, en verdad. Si eres fanático de Spider-Man, tiene el potencial de ser el mejor juego de Spider-Man que han lanzado. Tiene el potencial, lo he dicho un montón de veces, y la oportunidad que tuvimos de jugarlo, de hacer lo mismo que hizo Arkham para los juegos de Batman. O sea, que la serie Arkham como tal, los juegos de Batman. O sea, que, hermano, si eres fanático del personaje, si eres fanático de los juegos de superhéroes, que casi no salen, por alguna razón, pues, juegos de acción como tal, de verdad que está bien nítido. Además de que Insomnia, que es tremendo estudio, hermano. Claro. O sea, ellos tienen un pedigree brutal, son un estudio que está... Son unas bestias, esa gente le mete durísimo.